Bueno, empezamos este nuevo podcast, este capítulo de podcast que vamos a tener hoy un tema bastante peculiar, bastante trillado por estos días también, pero bueno, nosotros acá vamos a hablar, estoy con Alejandra Camacho Villa que me encanta porque fue con la primera que hice mi podcast, el primer podcast fue con Alejandra, Alejandra, bienvenida a mi set de grabación y con toda la producción que esto involucra, ¿cómo te sientes? Ok, muchísimas gracias por tu invitación por segunda vez a tu podcast, no soy la experta en podcast tampoco, pero pues aquí aprendiendo, no, yo tampoco soy experto, todos estamos aprendiendo acá, entonces, relajamos, pero agradecida pues por tu invitación pues para poder hablar de este tema que pues hoy por estos días y por este año nos ha acompañado, está muy trillado, acá solamente vamos a hablar de que pues Alejandra, la verdad estoy asustadísimo, muy asustado, nos vamos a morir, ¿será eso verdad que nos vamos a morir? Yo creo que es la única verdad absoluta, porque en algún momento nos vamos a morir, pero bueno, vamos a arrancar este podcast con una pregunta que es para mí como la que más me inquieta y que me tiene, pero yo creo que casi desesperado también en algún momento, ya ahorita estoy más relajado, pero pues yo creo que todos en esta cuarentena hemos pasado por diferentes estados de ánimo llevados al extremo, o sea, hemos llorado, hemos reído, nos hemos divertido, nos hemos deprimido, nos hemos estado ansiosos, de todo. La pregunta Alejandra es si es importante seguir confinados, ¿hay que seguir confinados? Bueno Leo, yo creo que esa palabra que acabas de utilizar, digamos que es como el término a utilizar y es el confinamiento, porque pues hablamos de cuarentenas, aislamiento, o sí, distanciamiento, que es la otra palabra también que tenemos ahora en este momento, pero finalmente el confinamiento, que es a lo que nos envía el gobierno nacional, ¿cierto? O a lo que nos ha enviado durante todo este tiempo, desde el 24 de marzo que inició el confinamiento obligatorio en Colombia. ¿Sí sirve o no sirve? Sí sirve. ¿Sí sirve? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? Sí, entonces esa es como la pregunta que todos nos hacemos, ¿para qué sirve? Sirve para disminuir la velocidad de contagio del coronavirus. ¿Por qué? Porque es que el coronavirus llegó para quedarse. O sea, el coronavirus no lo vamos a desaparecer. Ese cuento que yo he escuchado varios comentarios que juntos vamos a derrotar el coronavirus, yo digo no, o sea, no lo vamos a derrotar, eso no se va a acabar. ¿Ahorita en este momento inmediato? No, en este momento lo que estamos haciendo es medidas de mitigación para evitar que mucha gente se nos contagie al tiempo y mucha gente se nos muera debido a que pues el sistema de salud no está en las mejores condiciones para recibir a toda esa gente al tiempo. Bueno Alejandra, pero entonces ahí, cuando hablamos del sistema de salud, o sea, en realidad estamos confinados, ¿es porque el sistema de salud no está bien? Bueno, el sistema de salud, vamos a decirlo de esta manera, esto nos tomó por sorpresa a todos. Ningún país en el mundo, incluso donde esto empezó que fue en Wuhan, en sus primeros casos que están alrededor de noviembre, diciembre, nadie estaba preparado para eso. Por lo tanto, nuestro amado sistema de salud tampoco va a estar preparado para recibir todo todo esto que involucra una pandemia y un virus tan contagioso como es el coronavirus. Entonces, una de las medidas que por salud pública está dicha, que es eficiente, ¿cierto? Y que en este momento es lo que se ha utilizado y que ha servido, que estadísticas han mostrado en Colombia. Vamos a hablar en Colombia y específicamente, digamos, en Bogotá, que es la ciudad que en este momento tiene más. Con más número de contagios. ¿Cierto? Y que tiene, digamos, sus cifras también públicas y uno se puede dar el lujo de ir a mirar diariamente cómo va Bogotá en este cuento, cosa pues digamos que aquí en Bucaramanga de Santander, pues nos falta un poco hacer... ¿Acá no sabemos cuántos hay? No sabemos toda la información al detalle como está en Bogotá, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Esta medida del confinamiento lo que hace es disminuir esa velocidad de contagio para darle ese tiempo al sistema de salud en prepararse para poder asumir... Bueno, ¿cuánto sería ese tiempo que hay que darle al sistema de salud para que se prepare? Porque llevamos más de tres meses, o sea, tres meses es poquito. Bueno, vamos a hacer corrección de cuántos llevamos en Colombia. Empezamos el 24 de marzo. 24 de marzo, estamos hoy es... Hoy es... Entonces, nuestra cuarentena obligatoria real en Santander, ¿por qué? ¿Qué pasó? Desde el 27 de abril empezó la reapertura económica. Entonces, algunos sectores ya empezaron a salir. Nosotros, de pronto, los del común denominador, que no estábamos en esos sectores... Nosotros seguimos confinados, sí. Entonces, al 27 de abril seguíamos todavía acá. En Bucaramanga y en Santander empezó la reapertura económica del primero de junio. Es decir, del 24 de marzo al primero de junio, ¿cierto? Estábamos que solo podíamos salir una vez por semana, ¿cierto? Y a mercar y como a las cosas así. Solo a lo estricto y necesario. Fines de semana, desde el viernes toque de queda, listo. Desde el primero de junio eso se flexibilizó porque ya podemos salir pares sin pares. Tres veces, tres veces a la semana. El sábado ya podemos salir hasta las seis de la tarde, etcétera, etcétera. Entonces, ¿nosotros duramos cuánto tiempo combinados? Desde el 24 de marzo al junio. Sí, el 24 de marzo. Entonces, bueno, digamos, marzo, abril, mayo. ¿Como dos meses? Dos meses largitos, sí. Como casi ochenta días. Pero este mes, a lo que yo voy es que, o sea, sí, ya podemos salir, pero yo salgo, ¿a qué puta salgo? Pues bueno. No puedo salir a hacer nada. O sea, yo salgo y voy a dar una vuelta en la moto como para que, no sé, se me quite el dolor de cabeza que tengo ya, bueno, ya se me pasó, pero duré como tres semanas con dolor de cabeza y se me quitaba mientras salía de la casa como de sentir el encierro. Daba una vuelta en la moto, pero volvía y otra vez arrancaba el dolor de cabeza. Total. Entonces, ¿por qué? Porque obviamente nuestra normalidad, entre comillas, o nuestra vida antes del coronavirus fue una cosa, después del coronavirus fue otra, porque... Esto es como un noviazgo así tormentoso, pero es como mi vida, sí, mi vida antes del co... de la... sí, no iba a decir el nombre de la ex, pero a lo mejor no la nombremos. Entonces, ¿qué pasa? El confinamiento es una de esas medidas y adicional al confinamiento van otras medidas, ¿no? Que es lo del distanciamiento social, que es lo del tapabocas, bueno, ahorita pues más adelante hablaré de eso. Bueno, esa es la siguiente pregunta. Ah, bueno. ¿Será que son, o sea, son realmente efectivos estos, bueno, los llamados protocolos de bioseguridad, que es, bueno, que lavarse la manos tropecientas mil veces al día, usar el tapabocas, ¿qué es lo otro? Distanciamiento social. Distanciamiento social y lo de eso, a mí la verdad no sé, no sé, no sé, pero eso de que hay que, que los zapatos echarles alcohol y la cosa antes de entrar a la casa. Ah, pues antes de entrar a la casa. Entonces, bueno, vamos a hablar por qué. Primero, esas son solo medidas de mitigación, o sea, hay que tener algo claro y es que el coronavirus no se va a ir por eso. Nuevamente, esas son medidas para disminuir la velocidad de contagio, ¿sí? Estamos disminuyendo probabilidades de que eso pase de otra persona a la otra rápidamente. Entonces, ¿qué pasa? Hasta que no salga una vacuna, pues realmente el control total sobre el coronavirus no lo vamos a poder tener, ¿verdad? Y ni siquiera con la vacuna, porque pues ustedes sean, o pues uno conoce y sabe que aún así con la vacuna siguen apareciendo casos, solo pues de que va a haber un control mayor, ¿sí? Bueno, ya. En cuanto a la mortalidad también. Entonces, ¿qué pasa? Estas medidas que acabas de mencionar, pues sí son efectivas, ¿por qué? Porque es que el coronavirus, ¿cómo se transmite? El coronavirus se transmite por la saliva, ¿cierto? Que uno puede, o que llega a la boca o por la vida aérea. Entonces, si yo estoy... Ni besitos ni nada durante todo este tiempo. Si yo estoy a dos metros de distancia de una persona, las gotas no me van a caer. Si yo tengo un tapabocas, esas gotículas o esas gotas no van a salir, ¿cierto? Y tampoco voy a recibir. Exactamente. Entonces, la protege a usted del medio y usted también... Ah, bueno, dicen que también por los ojos. Entonces, yo he visto a gente, ahorita que estaba esperándole a Andrés, a un pelado que iba ahí con su tapabocas y aparte como una careta como de soldador, de la gente que pone soldadura, pero así transparente. Me imagino que eso es para proteger los ojos. La cara... Sí, como... En total. Pero es que lleva el tapabocas y lleva el cosito ese transparente. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, el lavado de manos. El coronavirus dura en las superficies, digamos, como de metal y todo eso, por 72 horas. ¿72 horas? Sí, yo... Lo que me dura un guayabo, más o menos. Y, pues, depende de la superficie, el tiempo, digamos, como que cambia. Entonces, hablemoslo así en general. ¿Qué pasa? Si yo estoy con mis manos y yo toco cualquier cosa y me la paso por la cara, ¿cierto? Puede pasar, rozar por la nariz, por la boca y sencillamente ahí fácilmente el coronavirus puede entrar pues al organismo. Entonces, por eso el lavado de manos es vital, así sea tropecientas mil veces. Tropecientas mil veces. ¿Cierto? Porque, pues, sencillamente esto yo estoy... Creo que ya no tengo huella digital de tanto lavarme las manos. Todo, sí, con todo el alcohol que nos echamos, las manos han uso como... Bueno, ahí va otra cosa, ¿sí? Lo de estos protocolos, pues, yo por lo menos he leído un montón, Alejandra. Tuve mi momento en el que no quería saber ni mierda. Simplemente me confiné y ya no le paro bolas a las noticias. Ya, pero ya hubo un momento en el que yo dije, no, esta mierda, estoy mamado. Empecé a leer, como a indagar. Entonces, también uno de los artículos que leía, que estaba como... como que cuestionaba todo esto de los protocolos porque hablaban que, por lo menos, lavarse muchas veces las manos, pues, como que no deja que el cuerpo también como que adquiera ciertos anticuerpos o que genere como defensas o cosas así. Lo que tú acabas de mencionar, sí, es siempre... Y ahí es donde viene también que si no nos exponemos, entonces, al virus, entonces no vamos a adquirir inmunidad. Y entonces, ciertas... o la famosa teoría de la inmunidad de rebaño, no es cierto, que muchos países incluso la trataron de adoptar, pero evidentemente mostraron que no fue eficiente. ¿Por qué? Porque es que esto es un virus totalmente nuevo y la inmunidad nosotros no la vamos a adquirir así, ¿sí? Entonces, lavarse las manos chorro 800 mil veces, en este momento la prioridad es que el coronavirus no nos infecte, independientemente de los otros agentes infecciosos que pueden llegar, que pueden ser virus, bacterias... O sea, hoy me puede dar lo que sea, cualquier otra cosa, otra, pero que no sea coronavirus. Exactamente. Entonces, por lo mismo y tanto que te estaba mencionando de cómo el virus puede estar en diferentes superficies, pues, el lavado de manos es importante y tú te das cuenta que el lavado de manos, o sea, uno... ahora uno es más consciente, ¿no? Si me paso la mano por la cara, que yo no sé qué... Sí, pero es que yo creo que también es porque estamos llenos de miedo. Y no es esa, esa no debe ser la actitud, sencillamente es la responsabilidad de lo que yo debo hacer y mantenerme esto, pues, como con las medidas de bioseguridad para mí y para el resto de gente, pero no con miedo, porque entonces, sencillamente, entonces, de aquí en adelante y hasta que esto no se solucione, que no va a ser durante este año, sino que esto nos va a acompañar un buen tiempo más, entonces, ¿vamos a vivir muertos de miedo siempre? No. Entonces, es eso, es como adquirir conciencia ciudadana y la importancia de adquirir estas medidas que acabamos de mencionar con el objetivo de cuidarme a mí y cuidar al resto. Bueno, sí, eso de cuidarme y cuidar al resto, creo que también esa ha sido como la consigna que ha tenido, digamos, o que nos ha dicho el gobierno o las autoridades, y como que nos han descargado esa responsabilidad a nosotros, sí, a los ciudadanos, al puesto a la gente. Sí. Pero, en realidad, yo creo que nosotros hemos cumplido, uno que otro, que de pronto la cagaba, incluso yo tengo un comparendo porque salí enfrente de mi casa y me sacaron un comparendo enfrente de mi casa. Sí. Creo que también esa ha sido una de las cosas que yo digo que ya está bueno de toda esta vaina, es porque las autoridades han adquirido o se les ha dado un poder como muchísimo más, no sé cómo decirle a eso, como invasivo, como de cierto autoritarismo en toda esta situación y que como que de cierta manera tenemos que agradecerles, ellos están arriesgando la vida por nosotros, sí, por estar en la calle y nosotros estar en las casas, sí, pero en realidad yo no siento que sea así. No, yo creo que estoy de acuerdo contigo y es que nosotros como ciudadanía hemos hecho lo que está en nuestras manos, que es que hacer caso del sí, del confinamiento, uso de tapabocas o distanciamiento social, sí, siempre va a haber gente que se salte de las reglas, o sea, eso es aquí y en todos los lugares del mundo, no es porque sea solo Colombia, no, evidentemente mostraron, digamos, en lugares como España, Italia, donde la gente en fiestas todavía por fuera, aún viendo esa cantidad de muertos y la gente seguía. Y acá pues hemos visto que sí, obvio, hay gente que sale, hace fiestas, no entiende, bueno, hace una cantidad de cosas que uno dice, bueno, pero nosotros somos más los juiciosos, ¿cierto? Que... Total. De los que salen, ¿cierto? Entonces no puede decir el gobierno que es por culpa nuestra que el coronavirus ha... Pues que siguen subiendo el número de contagios. ¿Qué pasa? La reapertura económica iba a sacar más gente a la calle, por lo tanto, más velocidad de contagio iba a haber, eso lo saben todos, eso es como decir que el agua moja, o sea, eso el gobierno lo tenía supremamente claro. ¿Cuál es el punto? ¿Qué está haciendo el gobierno para poder tener a...? Para poder empezar esa reapertura. ¿Qué, por otro lado, qué tendría que estar haciendo? En términos también de salud, cómo se ha venido entonces todo el sistema de salud en toda Colombia, ¿cierto? Alistando para todo este proceso, porque obviamente nuestra economía no iba a aguantar todo este tiempo 100% guardada, obvio, ¿no? La gente come o la mata el coronavirus o la mata el hambre, entonces la reapertura económica tenía que ser, por eso fue progresiva, ha sido progresiva, pero ellos también han tenido que hacer una serie de cosas, ejemplo, inversiones en camas, en ventiladores, ¿cierto? Para que en el momento que toda la gente que esté por fuera, y pues obviamente los casos siguen aumentando porque hay más gente afuera y porque obviamente más pruebas se están haciendo, ¿cierto? Entonces es como obviamente el que busca encuentra, entonces si yo evalúo más gente o yo le aplico más pruebas, pues sencillamente más casos voy a encontrar. Entonces todo eso hace que el gobierno tenga que hacer una serie de ajustes y de inversiones en todo ese dinero que ha recogido también en su fondo, ¿cierto? El famoso FOMI, que es ese fondo que él tiene en este momento para atender todo lo que es de coronavirus en Colombia. Y entonces la pregunta del millón es, ¿cuántos ventiladores se han podido comprar en las diferentes ciudades para poder alistar nuestras UCIs y atender a toda esta gente que va a llegar obviamente con esos casos y atenderlos de una buena forma y que no se nos vayan a morir? No porque ese era el coronavirus, sino porque también no hubo un ventilador o no hubo una cama UCI para poderlo atender, ¿sí? Bueno, Alejandro, van a subir el número de contagios. Eso sí o sí, no hay algo que evitar, porque eso es algo que también a mí me parece como que es que no, y como que nos regañan. Yo me siento regañado cuando, las pocas veces que me siento con mi papá a ver las noticias y salen y es que no, y es que tienen que ser juiciosos y quédense en la casa. O sea, como que no, joder, están subiendo los números de contar por mi culpa porque yo tuve que salir. O digamos la gente, los que tienen que salir, yo por lo menos, pues bueno, gracias al universo, al cielo, a Dios, como lo quieran llamar, puedo trabajar desde mi casa, he podido trabajar desde mi casa, pero hay gente que no, y esa yo creo que es la mayoría de los colombianos. Tú acabas de decir algo, yo tuve que salir, o sea, nosotros estamos saliendo para lo estrictamente innecesario, o sea, cuando nos toca, gracias a Dios también, como tú lo mencionas. Y eso estrictamente necesario, le pongo unas comillas así en negrilla y gigantes. Listo, porque, como tú dices, yo también tengo la posibilidad de trabajar desde mi casa, pero pues nosotros sabemos que en Colombia el trabajo informal es altísimo. Yo creo que es mayor que sí. Exactamente, entonces la gente debe salir a trabajar, entonces lo que tú dices, es una mentira y un engaño que nos digan que nosotros no hemos hecho nuestro trabajo, hemos estado en confinamiento, incluso lo que yo te mencionaba, te voy a dar cifras, ejemplos de Bogotá, que es como lo que tenemos, sí, del himno, y es, ejemplo, allá se hizo una campaña fuerte del buen uso del tapabocas, ¿cierto? Porque lo que decía, o se mencionaba el famoso tapañatas, ¿no? Porque la gente salía y era solo con la boca, pero la nariz por fuera y entonces lo que acabamos de mencionar, recuerden que por la nariz también el coronavirus puede entrar. Entonces, con esa full campaña, que es más o menos el 92% de la gente utilizándolo bien, de un montonón, la tasa y la velocidad de contagio siguió bajando en Bogotá, siendo el lugar con mayor, ¿cierto? Entonces, ahí es donde volvemos y reafirmamos que sí sirve, si usted lo utiliza bien, pues sí va a servir. Bueno, y también sirve educar a la gente. Exacto, entonces la educación es supremamente importante. Entonces, ¿qué hemos hecho acá o qué ha hecho el gobierno, ejemplo, para lo que estamos mencionando de alistar todo el sistema de salud? Ha pedido un montón de plata prestada, billones de pesos. Exactamente. Entonces, incluso de las diferentes alcaldías y gobernaciones se sacó plata para mandarla a ese fondo. ¿Cómo es que se llama? Al fondo de mitigación. Ajá. Entonces, 6.7 billones de pesos están ahí. Bueno, y nosotros siempre hablamos, uno en general habla así, ¿no? Como que el gobierno pidió plata prestada al Banco Mundial o acá, bueno, los gobiernos de alcaldías, gobernaciones también aportaron a ese fondo. Pero si nos ponemos a ver, esa plata que se dio prestada la vamos a pagar nosotros. Y esa plata que se llevó de la alcaldía, de las alcaldías y las gobernaciones, la dimos nosotros. Y bueno, yo creo que ese es mi principal disgusto con todo esto. Pero ahorita vamos para allá. Ahora, Aleja, el número de contagios va a empezar a subir. Entonces, digamos, no sé, puede pasar. La semana entrante, pum, a mí empezaron de pronto, no sé, los dos síntomas. No sé, me dio por hacerme la prueba de COVID. Di positivo. ¿Me muero? No, no, no. ¿Qué pasa? Del total de casos, el 80% de los casos no llega al cuadro grave de COVID. Bueno, del total de casos, de gente que se toma pruebas, ¿no? Porque me imagino que deben haber otros, muchos asintomáticos que no llegan ni siquiera a tomarse una prueba. Entonces, ¿qué pasa? En el coronavirus pasa lo siguiente. Usted puede ser asintomático, ¿sí? O sea, lo tiene y ni siquiera manifestó ni un dolor de cabeza. Yo creo que yo soy... Esos son los casos más preocupantes porque es la persona que va por la calle, ¿cierto? Tranquila, pensando que no tiene absolutamente nada, sino es una persona que utiliza tapabocas, distanciamiento social, no se lavan las manos fácilmente, puede estar contagiando a un número de personas y ni idea. Entonces, esa es una. Dos, los que presentan los síntomas, ¿cierto? Y entonces esos síntomas que son tos, ¿cierto? La fiebre, que el cansancio, que el dolor de cabeza, que pérdida, el apetito, ¿cierto? Se ven como unos síntomas normales de una gripa, ¿sí? Y entonces, pues, evidentemente ahorita, ¿qué es lo que nos pasa a todos? Y es la psicosis, porque, por ejemplo, a mí me trató de dar gripas y de una vez lo primero que uno piensa es... ¡Coronavirus! ¡Coronavirus! Entonces, no, pues, hay que acordarnos que pueden dar otro tipo de enfermedades que cursan con una misma sintomatología, pero pues que no es coronavirus. Entonces, esos que tienen unos síntomas leves, normal, que de pronto le hicieron la prueba y dieron positivo, entonces a esos los mandan así, a ellos que tienen y están enfermos, los deben mandar a aislamiento con el objetivo de que haya solos y no vayan a infectar a nadie más, de hasta 14 días, ¿cierto? Y de esos 80%... Ellos sí entran en cuarentena. Ellos entran en aislamiento. Aislamiento. Ajá, porque ellos están enfermos. Ajá. Quien estuvo en contacto, un ejemplo, yo me enfermé de coronavirus y ya estoy allá aislada, y usted estuvo en contacto conmigo. Ajá, entonces, usted es sospechoso de poder estar enfermo, ese es el que va a cuarentena porque va bajo una observación. Sí, bueno, tuve un amigo por allá en Yopal que me contó que habían tenido contacto con una persona que había sido diagnosticada con COVID y entonces a todos los que estaban ahí trabajaban en la gobernación por allá, y lo estuvieron viviendo allá en la gobernación como todo ese tiempo, 14 días. Entonces, ellos son los que, acá estamos hablando de cómo debería utilizarse de pronto adecuadamente los términos, ¿no? Ellos son los que van a cuarentena porque son los sospechosos de poder estar enfermos porque estuvieron en contagio con alguien que sí estaba positivo. Y el que sí está enfermo es el que se va a aislamiento. A aislamiento. Y nosotros estamos... En confinamiento. Confinamiento. Pero yo quiero que, porque esto lo preparamos, ¿no? Pero buscando toda la terminología, ¿qué es lo que significa confinamiento? O sea, ¿qué en realidad, o sea, el concepto como tal, la definición como tal de confinamiento? Según la RAE. Según la Real Academia de la Lengua. Es una pena por la que se obliga al condenado a vivir temporalmente. Condenado. En libertad, en un lugar distinto al de su domicilio. Esa es la definición de confinamiento, ¿no? Ajá, o sea... Pero, pues realmente nosotros estamos obligados en este momento a permanecer, ¿cierto? En nuestros domicilios. O sea, sí, confinados. Confinados, sí, de cierta manera, como pagando una pena, pues. Algo así. Entonces, ahí es donde vienen esos términos. Y finalmente, el que empezó con esa sintomatología inicialmente. Síntomas de tos, lo que acabamos de mencionar. Fiebre, que no, que no, usted se toma el dolex, se toma el acetaminofén. Y eso no, o sea, sigue para arriba, para arriba, para arriba. Y ya empiezan esos problemas de dificultad de respiratoria, ¿cierto? Ya se empieza a ahogar. Entonces, ese es el que va. Ya tiene que ir a hospitalización. Porque ya la dificultad respiratoria es terrible. Y ya es tanta la incapacidad, pues, de poder tomar el aire. Que necesita, finalmente, un ventilador mecánico para lo que pueda hacer. ¿Por qué? Porque el coronavirus lo que finalmente va a llegar a ser a los pulmones es una reacción inflamatoria gigante, ¿sí? Que se comporta, pues, como una neumonía. Una neumonía por coronavirus. Sí, porque hay neumonías por tuberculosis, por otros agentes infecciosos. En este caso, el coronavirus genera una neumonía y es una reacción inflamatoria gigante, ¿cierto? Que hace que, pues, ya el proceso de oxigenación no se pueda dar y entonces necesita esa persona un ventilador. Entonces, los casos que necesitan esa atención grave son mínimos. Son bajos, ¿sí? De hecho, el problema grande es nuestras UCIs están preparadas para recibir esos casos y entonces, si no nos hubiéramos confinado, todo mundo se nos hubiera enfermado al tiempo y un montonón de gente... Nos cogían, sí. ¿Sí? Nos cogían cagando, como diría... Entonces, como te dije inicialmente, esto fue algo que cogió a todo mundo... Cagando. Sí, ¿cierto? Con los calzones abajo, vamos a decirlo así. Y, obviamente... Y uno de abajo los calzones va a cagar. Ese tiempo fue... O sea, nos cogieron cagando. Ese tiempo fue para eso, para darle... Y el famoso, lo que escuchamos siempre, ¿no? Para retardar el pico, para aplanar la curva. Bueno, o sea, entre eso no vamos a entrar a aislar porque tampoco somos los expertos en epidemiología. Pero, finalmente, lo que busca el confinamiento era eso, darle ese tiempo al sistema para podernos alistar y que, finalmente, podamos responder porque sí o sí el pico va a llegar. Ya, o sea, va a llegar un momento en que... Ahora, nosotros no nos inventamos el COVID... Perdón, el viernes COVID, ¿no? Un ejemplo, el día sin IVA, que fue un día en donde, muy probablemente, muchos contagios o muchas personas pudieron salir y pueden salir varios contagiados, que eso lo vamos a ver la otra semana. La otra semana es el reflejo de esas pruebas aplicadas durante esos días, ¿cierto? Y ahí es donde vamos a ver. Bueno, de que hubo aglomeraciones. Exactamente. En realidad, porque estamos afuera, pero, pues, que uno tenga un... Que yo no... Yo veo un montón de gente y, pues, sí, yo sé que en algún momento me voy a contagiar, pero yo digo, no, todavía no, todavía no me voy a meter allá. Entonces, ese es el gran punto. Pero, bueno, ahorita vamos para eso porque es que todo esto apunta hacia allá. Vamos con la siguiente pregunta y es... O sea, yo acá estoy haciendo las preguntas que yo me he hecho durante todo este tiempo y como en el medio de todo el desespero y como que yo digo, pero ¿por qué esto sí? ¿Por qué el otro no? ¿Por qué cambió? ¿Por qué esto? ¿Por qué países como Italia y España que tuvieron un alto número de contagios y un alto número de muertes también, ahorita ya no están confinados? Bueno, entonces, vamos a hacer como una cronología de estos dos países. El primer caso en Italia y en España fue el 31 de enero. 31 de enero y ellos... 31 de enero... ...del 2020. ...diagnosticaron a alguien... Sí, fue el primer, el primer, exacto. De hecho, fue una persona que estuvo en Alemania y estuvo en contagio, el de Italia, por lo menos. Estuvo en contagio con una persona positiva positiva y luego fueron dos turistas chinos que llegaron a Roma, ¿listo? Entonces, el punto es, 31 de enero fueron los primeros diagnosticados y Italia se fue a confinamiento el 10 de marzo. Alrededor de un mes larguito, ¿cierto? Más o menos. 31 de enero, bueno, 28 de febrero, más o menos mes y algo, ¿cierto? Estuvieron, dejaron pasar todo ese tiempo. Ahora recordamos las fechas. ¿Italia fue? 31 de enero, 10 de marzo a confinamiento. Sí. En España... En España fue también el 31 de enero y mandaron a confinamiento 14 de marzo. 14 de marzo. ¿Nosotros acá en Colombia, ¿cuándo nos fuimos a confinamiento? Nuestro primer caso en Colombia fue... Fue importado. Fue el 6 de marzo, sí. Fue una chica de 19 años que venía de España porque, pues, esto fue cortesía de afuera porque esto no se hizo aquí en Colombia, claramente. 6 de marzo del 2020 y nos mandaron a confinamiento el 24 de marzo. Bueno, pero ahí eso que ibas a decir, Aleja. Ahorita vamos con... Volvemos otra vez a la pregunta, pero ahorita se me... ¿Qué pasa de esto? Porque alguien también una vez me dijo, como no, culpa del presidente porque no cerró el aeropuerto y dejó que siguieran llegando personas de Europa y toda la cosa y, pues, eso hizo que apareciera el virus acá. ¡Listo! Que le faltó pantalones, lo que sea. ¿Sí? Que no sé. No sé cuáles sean las razones, pero digamos que hubiera tenido los pantalones, que sí lo hubiera hecho. Cierra el aeropuerto. En Colombia no hay ningún caso de coronavirus. ¿Qué pasa? O sea, ahorita, mientras todo el mundo está en cuarentena, todo eso, pero acá no hay, no existe en Colombia un solo caso. Pero va a llegar el momento en el que tengan que abrir las fronteras y ahí va a entrar el virus. Supongo, ¿no? Yo creo, pues, en mi... Pues ahí vienen los controles que tiene que hacer el país para... ¿Sí? Ejemplo, eso que tocaste decir lo hizo rápidamente El Salvador. ¿Cierto? O sea, error rápido y si te das cuenta es un país que en este momento no tiene... El Salvador fue el que hizo el hospital este. Ah, sí. Súper guau. Pero estos poquitos casos evidentemente, como tú dices, va a llegar porque, pues, ya en este momento ya el coronavirus no es solo de la persona exclusiva que estuvo por fuera en el país sino que ya, sí, está en diferentes personas. Entonces va a llegar pero estamos preparados para recibirlo. O sea, estamos listos. Bueno, o sea, sí, hubiera dado de pronto más tiempo para... Exacto, no hubieran entrado tantos casos. Y finalmente, mira lo que el análisis también que mostraba. ¿Quién es el que viaja a España? Pues el que tiene plata. Bueno, mentir, no todo el mundo tiene plata, pero porque... Pero tiene una posición socioeconómica un poquito más privilegiada. Que es lo que, digamos, en Bogotá pasó. Los primeros casos estaban hacia el norte, ¿cierto? De Bogotá porque, pues, evidentemente fue la gente que llegó de allá del exterior, pero luego la tasa de contagio altísima está en dónde? GENE, SUA, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Llegó por el norte, pero los muertos los van a terminar poniendo... ¿Quién? Sí, como siempre. ¿Por qué? Porque es la gente que tiene que... Los descasos de recursos, o la gente que tiene que sí o sí salir a trabajar, o la gente que tiene que utilizar más transmilenio, o la gente que tiene que estar sí o sí en contacto. Entonces, ante esa pregunta que sí fue cortesía para mí, sí, o sea, fue cortesía también del aeropuerto, claro, porque, pues, donde hubiésemos hecho un cierre más temprano, menos casos hubieran entrado y entonces la cosa se hubiera podido controlar aún más. Hasta de pronto no hubiéramos tenido que estar confinados, porque si no existe acá, pues, ¿qué necesidad hay de quedarnos en la casa, cierto? Sí, entonces, ahí es esa cuestión, porque creo que, o sea, esto no es fácil, ¿no? O sea, imagínate, tú en el puesto del presidente también en este momento. Sí, o sea, esto no es una cosa, y son muchas cosas a tener en cuenta, que la economía, que las... Pero, pues, sí, para mí, y pues como profesional de salud, claramente, pues, prima la vida de las personas, ¿sí? Entonces, tenemos que cuidar la vida de las personas, porque es que es muy duro que usted llegue un momento usted atendiendo y decir, ¿a cuál salvo? ¿A este o a este? ¿Quién tiene más probabilidades? ¿Quién tiene más probabilidades de vivir? ¿Este señor? Ah, bueno, a este. Y este, pues, que se muera. Entonces, eso es muy duro. Entonces, a eso es lo que queremos evitar llegar, que fue lo que pasó en España y Italia. Entonces, volviendo a tus preguntas... Volvemos, sí, retomamos ahí. Tú decías, bueno, porque ellos están por fuera ya. Entonces, vuelvo y te digo, ellos entraron en confinamiento 10 de marzo, pero, ¿qué pasó? En ellos la... El pico se vio supremamente rápido, porque es que la gente estuvo un mes y medio por fuera. En contacto, en aglomeraciones, todo, sí. Fiestas, de todo, normal. Y hasta un mes y medio después llegó esa medida de confinamiento. Entonces, la velocidad de contagio en ellos fue altísima. Por eso ellos llegaron a tener toda esa cantidad de muertos diarios, mil muertes diarias, ¿sí? O sea, nosotros no hemos alcanzado ese punto, por eso no hemos llegado al pico. ¿Por qué? Porque como nos metieron, a los 18 días de nuestro primer caso, nos metieron de una vez a confinamiento, ¿sí? Que en ese momento todo el mundo tildó a Claudia López de Loba, Sanirá, de hecho... Y, de hecho, eso fue como... O sea, fue como se dice en el barrio de Gancho Ciego. Nos llevaron de Gancho Ciego, ¿por qué no vamos a hacer un simulacro? El simulacro fue ese primer pese. Y después, ¿no? Desde el simulacro, ya, de ahí no pudimos salir más. ¿Por qué? Porque, pues, no, yo digo, era necesario, Leo, si no, vuelvo y caemos allá. Entonces, imagínate, ellos llegaron con muertes diarias de mil, mil muertos diarios. Nosotros, gracias a Dios, no hemos llegado a esa cantidad de muertes diarias, ¿cierto? Pero, pues, y a eso es lo que apuntábamos, a evitar llegar allá. Si íbamos a llegar al pico, eso sí es claro. Bueno, entonces, sí, porque España e Italia ya no están en cuarentena. Entonces, ellos duraron, imagínate, España duró 91 días en confinamiento. Ellos del 14 de marzo al 21 de junio duraron confinados. Todo eso para poder tratar de bajar la velocidad de contagio. Y a hoy, pues, por eso ellos ya están... ¿En dónde? ¿Eso es España? Eso es España. Sí, 14 más o menos. 21 de junio, o sea, la semana pasada. 91 días. No, pero, o sea, que ya no están en confinamiento, pero desescalada. 21 de junio, pero ellos, o sea, que están saliendo y en las calles ya... Ya, digamos que es lo mismo que pasó con Wuhan. En Wuhan ellos, en junio, perdón, en mayo, más o menos ya volvían a su vida tomando poco a poco, porque todo es progresivo. Nadie va a abrir. Quien abre así de una vez, todos salen. Santiago de Chile hizo eso y otra vez los tuvieron que mandar a confinamiento. Lima hizo lo mismo, abrieron todo de una. O sea, no progresivo. Sí, abrieron todo de una. Lima hizo lo mismo y otra vez se le disparó la tasa de... ¿De qué? De contagio y otra vez para adentro todo el mundo. ¿Por qué? Porque lo que ha mostrado el confinamiento es que sí, efectivamente, disminuye la velocidad de contagio. Sí o sí. Y por eso hablan de ese famoso plan acordeón, que vamos a estar durante todo este tiempo afuera, adentro, afuera y adentro. ¿Por qué? Porque va a llegar momentos en que muy probablemente nuestro sistema de salud esté al borde del colapso, entonces para evitar que colapse más, nos vuelven a guardar. Pero bueno, entonces ahí va la siguiente, creo que es la última pregunta, aunque yo creo que de ahí es donde viene todo lo que vamos a concluir de este podcast. Y es bueno, si Colombia invirtiera más en salud, aunque se supone que está invirtiendo, ¿pasaría, seguiríamos en esta cuarentena? Pues de pronto, bueno, yo para responderte esa pregunta lo voy a decir así. Para mí esta pandemia debó al descubierto dos grandes cosas en nuestro contexto. Y es que salud y educación son dos cosas supremamente importantes en nuestro país. Y que son a las dos cosas que desde que yo tengo uso de razón, siempre le han dado las sobras del presupuesto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues lastimosamente y para nadie es un secreto que pues nuestra corrupción siempre apunta a robar de esos dos rubros. ¿Sí? Entonces por eso digo que son las sobras. Bueno, yo creo que ahorita no es la excepción. ¿Sí? Entonces llegó esta pandemia y puso al descubierto todo lo mal que estaba. Hospitales, que eso ya lo han venido diciendo desde muchísimo tiempo, obviamente. Sí, pues descubierto es una verdad a gritos. Como ahorita es lo principal y ahorita prima la vida, o sea, prima atender a la gente, ¿cierto? Porque se nos está muriendo o se va a empezar a morir, ¿cierto? Sí. Aún más gente, ¿cierto? Entonces ahora sí, Dios mío, nos toca invertir en esto. Entonces, ¿qué pasa? Donde nosotros hubiéramos tenido un sistema de salud probablemente un poco más robusto, uno diría, bueno, en países como España, Italia, uno dice el sistema de salud puede llegar a ser esto un poco mejor que el nuestro, porque pues no puedo decirlo con total conocimiento pues de causa, pero uno diría, son países que han invertido de pronto un poco más que nosotros o incluso Rusia, que invirtió también antes de que llegara todo ese cuento un poco de ventiladores que compró también para prepararse. Entonces, si evidentemente tuviéramos un sistema de salud mucho mejor y mucho más robusto, pues muy probablemente estas cuarentenas, no, confinamientos, estos confinamientos pues no tendrían que ser tan severos, tan, sí, exacto, tan estrictos, ¿cierto? Mira ahora la discordia o todo lo que se va a empezar a hablar esta semana. Bogotá, la van a mandar nuevamente a confinamiento estricto otra vez, lo más probable es que sí, ¿por qué? Porque no se tienen los ventiladores en este momento para atender y las UCI ya están al 70% y Claudia López lo dijo, claro, una vez la UCI llegue al 75% me toca guardar a la gente porque es que a los 15 días va a estar eso toteado y la gente se me va a morir porque no la puedo atender. Bueno, por eso, pero el gobierno sí ha, o sea, yo he visto y son billones de pesos lo que se ha, lo que, lo que se ha pedido prestado y lo que se ha buscado para ese fondo, ese, ¿cómo es que se llama? El FOMI, el fondo de mitigación de no sé qué huevonadas, o sea, ahí hay mucha plata, hay mucho dinero que, o sea, hay que decirlo, no se está invirtiendo en lo que se tiene que invertir. Y no es solo el gobierno, ¿no? La empresa privada también se ha puesto la 10 a habilitar también. O sea, ha habido inversión de empresas privadas. Pero, Leo, esto es un problema de hace 50 años, 40 años de salud, yo creo que en un momentico así como este, por más préstamos e inversión que se hagan, no se va a poder subsanar todo lo que viene de hace un montonón de tiempo. Y no es solo con las UCI, sino el pago también al recurso o al personal de salud, ¿sí? Gente que le deben tres meses de sueldo, ¿cierto? O sea, son un poconón de cosas y garantías para toda la gente que en este momento está exponiendo su vida trabajando en hospitales y en clínicas, ¿cierto? por esta situación. Entonces, puede que sí esté la plata, que no se esté invirtiendo totalmente, ¿sí? No. O sea, el hecho, yo creo que es, y ese es mi principal disgusto también con todo esto, sí hay que cuidarnos, sí el confinamiento, sí lavarse las manos, los protocolos de bioseguridad, toda la cosa, listo, la vida nos cambió, pero nosotros estamos cambiando y yo creo que nuestros líderes, porque ya me parece bastante pesado llamarlos líderes, pero, porque liderazgo no tienen nada, pero ellos no están haciendo su parte, ¿sí? Nosotros como ciudadanos estamos poniendo nuestra parte, pero me parece que seguimos en lo mismo. El otro día leí un tuit, eso fue un tuit que vi, me pareció muy bacano, porque era la verdad, decía como, a nosotros nos han tenido con el cuento de que reinventarse y tal, y con eso nos siguen culeando, porque nos están culeando, y decía, los primeros en reinventarse fueron los corruptos, ellos sí son los que están de verdad, de toda esta situación, dijeron, bueno, aquí, ¿cómo va a ser la cosa? ¿Cómo voy a tener a la gente? Y la verdad es que nos tienen guardados con miedo, o sea, es que la gente vive en este momento con miedo. Yo lo que pasa es que, bueno, pues, tengo una manera de pensar de pronto un poquito diferente a como al común, porque, pues, bueno, no le tengo miedo a la muerte, eso no quiere decir que el día que me vaya a morir no me vaya a cagar del susto también, lloraré y no me quiero ir porque la vida está en una chimba, yo acá la paso muy bien, antes del COVID, no, pero, sí, o sea, no quiero decir, yo soy un valiente, puedo decir, no, y me muero y no pasa nada, no, obviamente también cuando yo voy a la muerte me cagaré y lloraré y me dará duro, pero, pero pues, hombre, tampoco voy a dejar de vivir por, por, por miedo. Entonces, me parece que, que nos han tenido con ese, con ese discurso de, de generar miedo, ese es el discurso que nos, con el que nos tienen, para ellos tener más tiempo para seguir robando, que es en realidad lo que está pasando, porque la plata, toda esa plata, porque son muchos, muchos, muchos millones, que son billones, que se están tomando y que como decíamos ahorita, o sea, esa plata, sí, nos dicen que la pidieron prestada del Banco Mundial o que la sacaron de no sé qué, pero esa plata es de nosotros, de nuestros impuestos, de lo que pagamos, y nosotros no hemos dejado de pagar ni luz, ni teléfono, incluso el celular, lo seguimos pagando, en realidad no es que lo necesitemos ahorita, pero ahí seguimos pagando. Sí, lastimosamente, ya lo que, y comparto lo que tú dices, y es, ya hemos hecho, obviamente volvemos y decimos, ¿no? Somos más los juiciosos que los desjuiciados. Y yo creo que, o sea, y nosotros le hemos puesto un culo, nosotros, pero cuánta gente ha tenido que cerrar su empresa, su inversión de la vida entera, pues, los empresarios, los emprendedores, por todo esto, y el gobierno, pues, sigue lo mismo, y pues, bueno, esto es un, termina siendo una vaina de más de gente quejándose sobre el gobierno, pero pues, es como, pues, yo creo que como el mensaje de esto también, que sea este podcast, o sea, tampoco es que, no, no estoy de acuerdo, y que yo soy un revoltoso, y no, sí, yo también me cuido, yo obedezco, aun cuando hay cosas que no me parecen, estoy en mi cuarentena, uso mi tapabocas, todas las vainas, como lo dice el gobierno, pero estoy obedeciendo un gobierno que es altamente cuestionable, y que diario me vivo cuestionando que yo estoy haciendo algo, porque ellos no me mandan, pero ellos no están haciendo nada por mí. Y eso lo vamos a ver esta semana, vas a ver, hoy se tiene que reunir, es de hecho, Claudia López con el Ministerio de Salud para saber qué se va a hacer, o sea, si esos ventiladores no llegan, pues, sencillamente, a Bogotá le toca irse nuevamente a confinamiento completo, y eso implica que lo que se había abierto, nuevamente, probablemente... Por lo del día sin IVA. No, 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 porque no llegaron los ventiladores que el gobierno dijo que iba a dar hoy 28... hoy es qué, ¿verdad? 30, creo. 30 de junio. El 30 de junio debían llegar el 70% de los ventiladores que debían estar, que es aproximadamente 1.400 ventiladores. Si eso no llega, que es lo que le ayuda a Bogotá, que es de acuerdo al modelo que allá Claudia López trazó con su grupo, decía listo, Bogotá se puede atender con 2.000 y pico de UCIs atendemos el pico en Bogotá, perfecto. O sea, ahí ya si yo las tengo listas, toda la gente puede seguir por fuera porque voy a tener cómo atenderlas y a atenderlas a todas. Como no están, solo hay 976 que son las que tiene en este momento Bogotá por su gestión propia y falta que le lleguen 125, que fue las que compró la empresa privada, que llegan alrededor de agosto. Entonces, ¿qué va a pasar? Las UCIs están al 70%. Nada, pues se tienen que volver a guardar. Entonces eso lo vamos a ver esta semana. ¿Por qué? Porque el gobierno por X o Y situación, no sé a qué ha sucedido. Y eso ella lo dijo muy claramente desde abril. O sea, ella desde abril mandó esa carta y le respondieron esa carta en abril diciendo que en junio llegaban esos ventiladores. Entonces ahora, ahí está la responsabilidad, que es lo que tú mencionas. Ya dimos nosotros, ahora qué van a dar ellos. Entonces ahora empieza todo el discurso de la economía también, qué va a pasar, porque pues eso lo entendemos. Entonces, ¿cómo hacemos para comer si no hay trabajo? Mira los restaurantes, fueron los primeros que cerraron y son los últimos en abrir. O sea, es una cuestión, o sea, son muchas cosas. Y por eso te digo, no es fácil estar en los pantalones del señor presidente, pero... Pues por la toma de decisiones, pero pues la verdad, por el otro lado yo quisiera estar, porque el mordisco de plata ahí está grandísimo. Entonces hay que, acá es claro, y es que la vida prima más que otras cosas. Bueno, pues la vida prima sí para nosotros, pero por lo menos el gobierno se inventa esta vaina del día sin IVA, por lo menos. Entonces eso fue una payasada para mí. Y la gente, yo veía en redes, bueno, obviamente, acá también estamos acostumbrados y a eso le sirve al gobierno, tenernos divididos, tener a la gente como el que salió y el que no salió, señalando y apuntando y juzgando al que sí lo hizo. Yo, como no estoy en ese papel de juzgar, yo analizo y me cuestiono, bueno, ¿qué podrá hacer? Y pues yo pensaba, pues bueno, es obviamente mi pensamiento, puede que no sea verdad, como no, puede que no tenga la razón, no, tampoco la quiero tener. Pero puede ser, pues la gente está aburrida en su casa. Yo tengo, por decir, algún televisorcito de 32 pulgadas. Ese es mi televisor realmente, el de 32. Pero yo digo, me la paso acá encerrado viendo televisión nada más y me dan la opción de salir a comprarme un televisor de pronto más grande para tener un placer en medio de todo esto, pues, hombre, y me van a rebajar, no sé, 400, 500 mil pesos, que de pronto, pues yo digo, bueno, aguanta hacer la inversión porque pues igual en lo que voy a invertir es en lo único que estoy haciendo en este momento, que es ver televisión. Entonces, por ese lado, yo entiendo a la gente que lo hizo. Ahí va también, que nosotros nos comportamos de cierta manera como nuestros líderes, entre comillas, grandísimo, pues nos llevan a eso. Pero pues eso era una cosa que eso se tenía. Si estábamos hablando de que no confina, no, perdón, aglomeraciones, pues nada, como lo van a hacer en este próximo, que es el 3 de julio, solo para compras electrónicas, porque en este momento pues no nos podemos dar este lujo, sí, como tú dices, no estamos en el papel de buscar a nadie. Pero bueno, ahí va también lo otro, o sea, acá no, acá la gente no está acostumbrada a comprar. Y nos va a tocar acostumbrarnos, Leo, porque como te dije, este coronavirus llegó para quedarse y muchas cosas de nuestra vida van a cambiar hasta que no llegue realmente esa bendita vacuna que nos permita de pronto. Bueno, y que también está cuestionada, ¿no? Sí, o sea, porque eso son otras cosas ahí, sí, es la de pronto. Yo me he leído, Aleja, yo me he leído cada cosa, o sea, obviamente hay cosas que yo decido creer y otras que no, en las que creo, no estoy completamente seguro que sean la verdad, también me las cuestiono, que ese también es el problema, la gente se casa con una idea. Y es que así es, no hombre, pues así me parece que es, pero yo tampoco sé, puede que sea un tibio, pues lo que sea, pero la verdad es que la verdad nadie la tiene, pues. Y menos en esto, que esto, lo que te digo, nadie tiene la verdad absoluta porque es que no conocemos esto y esto es algo nuevo y todo, estamos afrontando un poco de cosas nuevas y aquí igualmente nos va a tocar así. Aleja, yo me leí hasta, o sea, bueno, no me he leído todas las teorías, pero llegué a una, en toda esa investigación que me hice por internet, llegué a una que hoy, pero de todos modos digo que no sea cierto, pero ya tampoco me queda difícil creer en eso, que era una cosa de extraterrestres y que los extraterrestres mandaban sobre ciertos líderes y los líderes no son los líderes políticos, sino es gente que tiene mucho dinero a nivel mundial. Y yo decía, pues, si uno se pone a mirar, hasta quién sabe, ¿sí? Obviamente, pero yo hasta allá, pues, no, 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 no llego. Pero, pero yo creo que, bueno, ya para concluir de este podcast y como invitar a la gente también es que sí hay que seguir comportándonos, hay que seguir teniendo en cuenta todas estas medidas, pero yo pensaría que también ya sin miedo. Yo en mi caso tuve una conversación, no sé, Aleja, así, bueno, voy a contar esto acá, no sé si mi mamá me autorice, si no, pues esto lo borramos. Pero yo tuve una conversación porque mi mamá en algún momento en la cuarentena sí estaba como, y ella dijo como, ay, ya, que se muera el que tenga que morir, y ya, pero ya, estoy mamada de esto. Entonces yo le dije, mamá, pues es que eso uno lo dice, y sí, que se muera el que tenga que morir, y ya. Pero si él lo dice, bueno, y me muero, pues me muero, pero es que piense si se muere, si me muero yo, si se muere mi papá, si se muere... Yo le dije, pero hagamos el ejercicio, o sea, ¿qué pasaría? ¿Cómo sería? La dinámica. Sí, y yo creo que ese ejercicio deberíamos hacerlo. A nosotros acá es un tema muy religioso y muy cultural. Nos enseñaron a ver la muerte como algo muy malo, como algo, el que se muere se lo tenía merecido, o sí, como un castigo divino, no sé. Es un tema muy religioso. Obviamente cada quien cree en lo que quiere, pero me parece que ese ejercicio es valioso para dejar de vivir con miedo. Pensar en que, hombre, pues, yo tampoco quiero que se muera mi mamá, pero, pues, llegará el momento que se va a tener que morir, o sea... Sí, somos seres humanos, y tú lo dijiste, esa es la verdad, eso es lo más seguro que tenemos. Lo único seguro que hay es la muerte, sí, es la única verdad, pues. Pues evitar esa situación en la medida de lo posible, y si llega, pues, asumirlo con... Con conciencia. Con conciencia, exacto, pero es verdad, o sea, lo que te dije, no podemos estar con miedo, entonces, ahora para todo, porque eso es una cosa increíble, pero esta es nuestra normalidad de aquí en adelante, entonces nos toca aprender a vivirla, y ya. Nuestra nueva normalidad. Pero bueno, Aleja, este fue... Gracias, Leito. ...un podcast sobre esto que... Nos vamos a morir, Aleja. Algún día, algún día. Ay, sí. Y ya. Entonces, dejamos hasta acá, espero que escuchen... Bueno, esto va largo, esto hasta quedó largo, pero espero que se lo escuchen todito, casi una hora de aquí, charladera, y... Y ya. Opiniones. Opiniones. Igual, sí, aquí tampoco dimos la verdad, no nos creemos, ni queremos tenerla, simplemente compartimos una opinión, somos ciudadanos que trabajamos con educación, trabajamos con salud, y, pues, quisimos compartir esto como para que cada uno también saque sus propias conclusiones. Total, Leito. Muchas gracias por la invitación, y, pues, nada, esperar como la gente lo recibe, y comentarios y todo para luego. Vamos a ver. Listo. Entonces, chavitos, nos vemos en un próximo podcast.